¿Qué es la Campos Party? Y poder quedarme hasta tarde como todos los chicos jóvenes y poder compartir con ellos, pero la verdad es que es una experiencia fantástica. Los agujeros de seguridad más habituales son los que están relacionados con las aplicaciones web que están mirando a internet. Cada empresa tiene aplicaciones, ya sea el sitio institucional o alguna aplicación en particular para el uso de los clientes, para que entren los clientes o los proveedores. Y generalmente ahí es donde más se encuentran los ataques. Es el vector inicial de ataque. Para poder iniciarse en el medio de la seguridad hay que contar con esfuerzo, mucho esfuerzo, paciencia. Hay que tener mucha paciencia para poder lidiar con los problemas y más que nada imaginación. Hoy en día es muy común encontrar gente que quiere meterse en el ámbito de la seguridad y querer una solución rápida. Y querer que en 10 minutos poder hackear un sitio, eso no existe. Hay que tener mucha paciencia, no es como en las películas, y hay que tener mucha imaginación. Uno tiene que poder alejarse y pensar afuera de la caja, como se dice, y ver la situación y poder pensar una estrategia para poder llegar al objetivo. Entonces, imaginación, paciencia y esfuerzo. Las empresas hoy en día no están al tanto de qué tan al riesgo están sus sitios web y sus infraestructuras. Hace falta capacitación y concientización y publicidad por parte del gobierno y de las empresas de seguridad para que todas las empresas y el usuario final sepa bien el riesgo general que hay. Nadie está realmente al tanto. Es más, más de un 90% de las empresas en algún momento fueron hackeadas y no se enteraron. Porque no están al tanto de lo que está pasando. Hace falta impulsar por parte del gobierno, las escuelas, las universidades y las empresas programas de concientización y capacitación a empresas y usuarios finales. Bueno, yo creo que la razón principal por la cual fui invitado a esta campus es porque traía conmigo una charla muy importante sobre seguridad en Facebook, que es una plataforma usada por 800 millones de personas en el mundo. Y lo que presenté fueron agujeros de seguridad que permiten que usando Facebook se llegue más profundamente a una persona y lograr hackearlo, entrarle a la computadora o lo que sea. Creo que la charla que traje, que fue ya presentada anteriormente aquí en Colombia, es de alto nivel de criticidad y aparte es una situación actual porque Facebook se usa y las vulnerabilidades son actuales. Así que creo que fue muy bueno y agradezco que me hayan traído por el hecho de poder compartir eso con la comunidad para que todo el mundo esté más alerta y sepa que no se puede confiar tanto en una plataforma que usan todos los días.